¿Cómo voy a gritar contra lo injusto y rebelarme contra el abuso de poder? Yo mismo soy en quien se ha impuesto esta pena, soy yo quien sacaba esta cadena Cogido por los huevos ¿Cómo voy a liberarme de esta mierda? ¿Cómo puedo escapar a la presión? Si estoy en todo el banco, de manos y pies, y fui yo quien lo solicitó Cogido por los huevos Esto va peor Cuando me explotan no me queda más remedio que tragar sin protestar Y soy consciente de que me están engañando, mi vida tiene otro propietario Sufrir, callar, no puedo hablar más, tengo facturas que pagar Mi libertad, hipotecada está, pero veo putas para llegar a fin de mes Estos billetes como fiesta me están jodiendo Con esta mordaza ya no puedo gritar más Esclavo, solo soy Esclavo Soliciste mi coordenado al bantero Y no me puedo quejarlo Cogido por los huevos Y eres tu papel Cogido por los huevos Cogido por los huevos